Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio más de Titan Souls, la verdad que me está gustando el juego Solo llevo... hostia, ¿ha muerto 8 veces? He matado a 4 y he muerto 8, tiene una media de 2 muertes por boss Venga, estamos en la segunda área Que realmente no sé por dónde coger, ¿he venido por abajo? ¿Viene por abajo? Creo que viene por abajo, ¿verdad? Vale, sí, viene por abajo Me habéis dicho que... Los circulitos estos negros que salen alrededor de esta mierda es porque son los bosses que hay aquí, ¿no? Pues... Vamos para allá El juego me gusta, el juego me gusta, la verdad, es muy bonito Y... Y el hecho de que sea así tan... tan misterioso Le da un toque... un toque único Esto que es como... what the fuck Esto es como el... el... el bosque de... del Zelda, tío ¡Ah! Es que a mí ya puzzles no, por favor, ¿eh? Me cago en Dios Puzzles no Uno ¿Habrá algún orden? Espérate ¿Habrá alguna relación aquí? Un momento Uno Las setas, las setas rojas Las setas rojas marcan el camino, ¿a qué sí? Pues sí Lo sabía, las setas rojas Me cago en Dios Venga, el jefe Un momento, tengo un WhatsApp ¿Quién es? El bueno de Raúl Luego le contesto Ué, vale ¿Qué ha pasado? ¡Papila! A ver, compañero No, tío No puede ser No me gusta el dodge de este juego No me gusta nada Pero creo que le vi el punto débil Creo que es como un punto rojo que tiene el boss ¿What? ¿No le he dado? Vale, vale Entiendo más o menos ¡Mierda! ¡Ah, joder! ¿Pero para qué ruedas? ¡Eres retrasado! Joder No le he dado al botón de radar Así o sin querer Espérate Joder, esto es complicado, ¿eh? Todos los bosses son así, ¿no? En plan, puta locura ¿What? Pero Pensé que no pasaba nada Si me daba Me estoy desesperando ya, ¿eh? Realmente lo que me molesta Es tener que volver caminando Me cansa, tío Tío, pero No es fácil atinarle La La cara esa, loco A ver si hago como el Como el de las manos, tío Nada más empezar ¡Pum! Si encuentro el momento, ¿sabes? O sea, el problema es el veneno ese que Que tira, loco ¡Ah! ¡Dios! Creí que le había dado ¡Oh! Espérate ¿Y esta ralentización? Se ha ralentizado, ¿eh? A ver No, coño Esto me mata ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha ralentizado? ¿He cogido la espora roja Y se ha ralentizado? La gracia de este juego es eso El ensayo de error, pero Me parece que hay cosas muy injustas, tío Hay cosas muy injustas A ver A ver A ver, si cojo lo verde Vale ¡No! Casi lo tenía ¿Y lo rojo? A ver, ¿lo verde qué es? Lo rojo, lo rojo, lo rojo ¡Joder! ¡Coño! ¡Coño! ¡Aaah! Creo que tengo que ir absorbiendo esporas Las esporas como que Ralentizan al enemigo No sé, especulo Creo que sí Vale, verde No, las verdes no hacen nada ¡Ay! ¿Qué me da? ¡Uy! Casi me da esa No entiendo, tío Ahí sí Ahí le he dado, tío Vale ¡Ay! Lo tenía Ahí podía haberle dado bien No comprendo, tío Sigo sin comprender Os lo juro ¿Tengo que coger Esporas rojas Y luego verdes? ¿Y entro como en un mundo psicodélico Aunque todo va más despacio? No sé, no lo entiendo, tío A ver ¿Veis? Como psicodélico esto Ay, que no puedo coger más O sea, no pasa nada Si no cojo Tú, vaya hijo de puta Lo que me ha costado, cabrón ¡Dios! Y sigo sin entenderlo Y sigo sin entenderlo Os lo juro No he entendido ¿Vale? Habrá alguien Habrá alguien que ya se lo ha pasado Y ha leído Y de todo Y sabe cómo va O porque es más listo que yo Y me dirás ¿Qué? ¿Es que tienes que hacer esto Esto y lo otro? Macho, pues yo no he pillado La mecánica del boss Yo lo máximo que he entendido Es que tengo que coger esporas Y las esporas Me drogaban ahí De la hostia Y Y se medio ralentizaba el boss Esto es lo que entendí Os lo juro No entendí más Vale Tengo que encontrar camino por aquí, ¿verdad? Vale Por ahí no es Tomando a la boca Por abajo no es Por la derecha Tampoco ¿Por arriba? No ¿Y por la izquierda? O sea, ¿vengo por donde vine? Joder, qué bueno soy, tío Me cago en Dios Tomando a la boca A ver este A ver, analicemos Parece el boss del Moonlighter La planta ¡Eh! O sea, nube de veneno No me mola un pelo, ¿eh? ¡Ay, casi, no! Esquivar los brazos Es complicado eso Coño A ver, tengo que aguantar Hasta que el tío Como que empieza a coger aire Mierda La nube de veneno ¿Hola? Pero ahí le he dado Vale Dame mi flecha, cabrón Ahí está Sal, 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 sal Sal, sal, sal ¡Sal, sal, sal! ¡Oh! Le he cortado un brazo ¡Oh! ¡Ah, vale! ¡Que me mata! El trozo de brazo Me mata Joder, este es complicado Porque este No vale con un solo ataque Hasta hay que darle más Yo puedo hacer así Y se lo... Mierda O sea, pero Mierda ¿En serio? Tío, debería haber un indicador Para saber dónde está tu flecha Porque a veces que No lo veo, ¿eh? Ay, Dios mío Este es más jodido Que el anterior Buah, chaval Las rabietas Que voy a coger Con este juego Las rabietas Cuidado que no rompa el mando Nunca lo he hecho Con ningún juego Pero Lo de tirar un mando ¿Sabes? En plan, te cabreas ¡Me cago a la puta! Dios Dios Venga ya, tío Vale, ¿verdad? Vale, ¿ahora qué? Ah, que se ha vuelto a tapar Ah, que se ha vuelto a tapar Mierda Deja de cargar ¡Ah, qué pena! Mierda Ah, he ido contra la mierda Esta Vale, vale, vale Ya le he pillado el truco, gente Jodido, tío Lo que pasa es que el otro No espera dar la vuelta entera Sino que Da la vuelta Se pone hacia arriba Y se cierra, tío Tengo que seguirle Entonces es más complicado Más complicado la segunda fase, claro Vale, este da la vuelta ¿Vale? La boca da la vuelta Ahí como está Más o menos aquí Aquí, aquí Empieza a aspirar ¿Veis? Aquí tengo que buscarle ¡Joder! Qué bueno soy Jajajaja Muérete ya, cabrón No es complicado Realmente, eh Después de decir Es que es injusto Es que es muy difícil Es que me cago en todo Cuando te lo haces Nada está complicado Después de hacértelo No era tan complicado Si, ahora me mata ¿Hay algo por aquí arriba? No Vale ¿Y ahora qué? Uh, espérate un momento Si voy hacia arriba Y hacia abajo No Ya no hay nada más aquí O sea, me refiero Ya lo terminé La zona No es como la primera Que hacías cuatro Y luego abrías como una puerta ¿Sabes? Creo que no ¿Por aquí? No Solo me queda hacer esto Un momento Izquierda Derecha No Parece que no Parece que ya está Te haces los dos de aquí Y... Terminas Por aquí nada Vas a encontrar una zona nueva, ¿no? Uh No, por aquí nada ¿Por dónde vine? ¿Vine por abajo? ¿Vine por aquí? Creo que no Yo vine por la izquierda Creo 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 Uh, se fue a subir por aquí ¿Habrá titanes secretos Y cosas así? Distintos finales Yo qué sé Espero que sí Espero que el juego tenga chicha Un camino ahí ¡Oh, Dios mío! Como ruedas Lo bueno Que estoy viendo del juego Es que parece que puedes ir Donde quieras Desde que puedas explorarlo todo Porque como no tienes Ningún tipo de progresión Parece que puedes ir A donde te dé la puta gana Y matar a los titanes En el orden que quieras Eso está bastante bien Eso me gusta Vale, aquí hay dos titanes Arriba y a la derecha, ¿no? Vale, pues gente Esto lo veremos en el próximo episodio Lo haremos así Cada episodio Cada zona, ¿vale? Así puede estar guay Que si me lo pongo a pasar A todos del tirón Con lo pro que soy Nos dura esto Dos episodios, gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás